¿Qué tal, esquilovers? Esta semana vamos a hablar de los virajes cortos. Actitudes a tener en cuenta para realizar virajes cortos. El ritmo debe ser más marcado. Conducir los esquís se hará más comprometido, especialmente en las pistas de gran inclinación. Cuanto más se acerque el esquiador al VEDELN a gran velocidad, mayor necesidad tendrá de realizar cambios neutros y contrarotaciones. Conducir los esquís desde adelante hacia atrás nos facilitará ejecutar este tipo de viraje. Ir adelantando de manera progresiva y sincronizada el bastón ya desde el cambio de cantos evitará movimientos bruscos y armonizará su ejecución. Para controlar la velocidad en nieve dura será imprescindible derrapar. El doble clavado puede ayudar a coordinar el equilibrio. Para demostrar control los virajes deben hacerse con relativa suavidad en todo tipo de situaciones. Bueno, pues ya sabéis ahora cómo ejecutar los virajes cortos. Hasta el próximo vídeo.